Que donde estarás metido Momaita de mi alma Dime Donde está Mi pilla Que yo te llamo Que yo te llamo No le pregunte Primo mío Que tiene Que está viviendo De veras Para los rincones Por los rincones Que yo te llamo Que yo te llamo A mi madre Que llamo Para pagar A la boca Que yo llamo A mi madre Y como no me Que yo te llamo Que yo te llamo Que yo le preguntaba Que yo te llamo 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 Que yo solito 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 Esta tarde Dejame Solo esta tarde Dejadme ir Solo esta tarde Porque yo rito que hablan privado A mí Y te hagan A mí